Y así es, tenemos entrevistas en esta primera edición informativa para hablar de lo que ha pasado al interior del Tribunal Supremo Electoral y determinaciones que se asumieron desde la presidencia, el presidente Luis Arce, la ministra de la presidencia, Marianela Prada, y lo que ha generado esto. Para ello, quiero saludar en esta mañana a Dina Chukimia, que está con nosotros para abordar este tema. Ahora, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral o vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina. Como está Milton, muy buenos días. O decreto presidencial del presidente Luis Arce, quien ha designado a otro ciudadano en mi lugar. Situación totalmente inconstitucional, siendo que la Constitución Política del Estado otorga seis años de un mandato constitucional a todos los vocales del órgano electoral. Es decir, que no se podría cambiar cada año o cada dos años o cada tres años o cada cuando se le ocurra a una autoridad al margen del Tribunal Supremo Electoral a cambiar, a destituir, a sustituir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, este mandato constitucional, si me permite nada más, comienza oficialmente el día de la designación. El día de la designación, que era hoy hace un poco más de tres años, pues a partir de ese momento, el funcionario que es designado puede ser por el presidente del Estado, que es en el marco de su atribución que le da la Constitución Política del Estado o puede ser designado por la Asamblea Legislativa, pues pasa a ser funcionario electoral y los funcionarios electorales tienen una normativa oficial y especial mediante la cual podría proceder a algún proceso de destitución o desvinculación del ente electoral. No así un otro decreto supremo que imponga a otro ciudadano como vocal del Tribunal Supremo Electoral. A partir de eso, el análisis va completándose. Si es que esta tarde, por ejemplo, no hay la tutela que he solicitado, que es la restitución de los derechos que tengo como vocal en el Tribunal Supremo Electoral, pues prácticamente una injerencia del órgano ejecutivo sobre el poder electoral, del poder ejecutivo sobre el poder electoral. Entonces, hemos presentado, esperamos que esta tarde se resuelva, dos de la tarde, la sesión de audiencia que han fijado los señores vocales de la Sala Constitucional 2 y bueno, vamos a esperar que ellos fallen de manera independiente, sin presiones políticas, ya que en el último tiempo se ha visto como el órgano judicial, particularmente algunas instituciones como es el Tribunal Constitucional, inclusive se han ido arrodillando a los otros poderes del Estado o más bien se han convertido en suprapoderes de los otros poderes del Estado. Dina, para que la gente entienda un poco, remontémonos a lo que estabas explicando al principio. ¿Cómo se conforma una sala plena en el Tribunal Supremo Electoral? ¿De cuántos vocales se genera la sala plena y cómo se los designa a todos, por favor? Por Constitución Política del Estado y por Ley 018, la Constitución de la Sala Plena es de siete vocales. Seis vocales que son elegidos por la Asamblea Legislativa como vocales del Tribunal Supremo Electoral, donde tienen que haber mujeres, hombres, indígenas. Y uno, también que la Constitución Política del Estado le faculta al presidente del Estado para designar. Esto sucede tanto en el Tribunal Supremo Electoral como en los tribunales electorales departamentales. El presidente del Estado tiene un vocal en cada tribunal electoral departamental del país. A raíz de eso, como le digo, a partir del momento de la designación, a partir del momento de la posesión, los vocales o los ciudadanos que asumen como vocales del Tribunal Supremo Electoral o del órgano electoral en su conjunto, pasan a ser funcionarios del órgano electoral. No dependen de ningún motivo de otros poderes del Estado. Entonces, a partir de ello, se cumple el principio también de independencia de poderes. Entonces, Dina Chukimia era vocal designada o escogida y puesta en la sala plena por el presidente Luis Arce, al comenzar esta gestión. Así es, ¿no? En el año 2021, el presidente del Estado, evidentemente, me designa como vocal del Tribunal Supremo Electoral, ya sea por la experiencia que uno tiene ya en el campo electoral. Y a partir de ese momento, pues me convierto en funcionaria electoral. No dependo del órgano ejecutivo, como se ha hecho pensar en algún momento. Eso siempre velando el principio de independencia de poderes que se tiene en el órgano electoral. Hay principios que se deben cumplir en el órgano electoral y estos principios precisamente son la independencia de poderes. Entonces, no soy una... Y si bien soy funcionaria designada por el señor presidente, pues él no tenía la potestad para destituirme o sustituirme, como se lo ha hecho hace seis meses atrás, con otro ciudadano. Por ahí me ha sustituido. Es que no tengo yo idea de qué ha pasado. Por ahí no le ha gustado alguna declaración que yo hice respecto al trabajo que realizamos. O no sé lo que ha pasado. Entonces, ni siquiera me han dado una respuesta a esta preocupación que he planteado. Necesito, exijo una explicación inicialmente, tanto al presidente, a la señora ministra, a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. He pedido explicaciones, pero ninguno sabe contestar por qué. Y por qué no hay una respuesta coherente. Porque no existe la respuesta. Simplemente ha sido un golpe que han dado al órgano electoral con la intromisión y la injerencia que se ha cometido desde el poder ejecutivo. En ningún momento en el pasado no se ha visto, desde que ha nacido el Tribunal Supremo Electoral, que los vocales electorales fueran destituidos por otros poderes. Entonces, sí hay la posibilidad de que los vocales puedan ser destituidos, pero luego de un proceso disciplinario, luego de un debido proceso, luego de que haya sentencias ejecutoriadas que se hubieran dado en la justicia ordinaria. Nada de eso ha sucedido. Por lo tanto, estoy a punto de pensar que aquí ha habido injerencia de poder. Ahora, para designarla hubo una reunión. Se charló, se dijo, mira, Dina, queremos ponerte como vocal representante del presidente por tu actuación, tu experiencia, el tiempo que has estado en temas electorales. ¿Hubo esa reunión? Porque para reemplazarla me dice que no hubo ninguna comunicación ni nada. Claro, he recibido la invitación del presidente, indicando precisamente por la experiencia que yo acumulo desde hace varios años que estoy en temas electorales, pero después de ahí, o sea, no hubo mayores reuniones, no tendría por qué haber reuniones, porque ya al ser funcionarios electorales debemos cumplir el principio de independencia. Entonces, lo otro sería que se pensara que ha sido una delegación política ante el Tribunal Supremo Electoral y eso no ha sucedido y no va a suceder y no debería suceder con los vocales electorales designados por el presidente, porque los vocales electorales designados por el presidente cumplen las mismas funciones que los vocales designados por la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí se cumple el principio de independencia de poderes y de transparencia, por supuesto, en el entendido de que todos actúan en el marco del cumplimiento de la Ley 018 de la Constitución Política del Estado. Sí, no puedo decir yo que han pensado los constituyentes en aquel año antes de 2009 cuando pensaron que un vocal del Tribunal Supremo Electoral o de los tribunales electorales departamentales sean designados por el presidente, seguramente para tener alguna situación mayor de coordinación entre poderes del Estado, pero no podría haber una coordinación política a Milton en el entendido de que se dejaría de lado la imparcialidad y el principio de transparencia, el principio de imparcialidad que debe tener el órgano electoral. Entonces, hay que entender que a partir del momento de la designación, la posesión de los vocales electorales, ellos pasan a depender del órgano electoral y tienen que cumplir el mandato legal que les da la Constitución Política del Estado y la Ley 018 particularmente y los reglamentos que existen al interior del tribunal. Ahora, yo recuerdo, ustedes estaban en una actividad en Santa Cruz, si no me equivoco, como sala plena, cuando se estaba posesionando a un nuevo vocal en el hall de la vicepresidencia del Estado y cuando le consultamos a Dina, en ese entonces vocal del Tribunal Supremo Electoral, hay un reemplazo a su cargo. Ella quedaba completamente sorprendida por lo que estaba pasando y no le habían comunicado lo que nos dice ahora. ¿Por qué se esperó estos seis meses para tomar esta determinación? ¿Se mandó cartas para exigir una explicación, Dina? Así es, Milton. Yo he esperado pacientemente este tiempo a que cualquiera de las instancias me pueda responder. He mandado una solicitud al presidente del Estado que le exijo saber una explicación del por qué la sustitución 1 y lo otro. Le recuerdo el hecho de que yo soy vocal electoral, no soy dependiente del órgano ejecutivo. Uno, al Tribunal Supremo no ha tenido respuesta por si acaso y lo único que me dicen que yo no soy funcionaria, no soy funcionaria pública, me dicen desde la presidencia. Entonces, en el Tribunal Supremo Electoral dicen que ellos asumen como constitucional el decreto presidencial que ha designado a un nuevo vocal. Entonces, no son respuestas coherentes que me hayan podido dar. Han sido seis meses. Viera usted cuántos papeles se han acumulado en estos tiempos. Es todo un fall. Hay mismos que no me han dado una respuesta coherente, porque yo no he sido sometida a ningún proceso disciplinario. No tengo un proceso ejecutoriado que pudiera impedir mi mandato y mucho menos no he renunciado al cargo de vocal. Y más aún, Milton, considerando que desde mi vocalía he impulsado los derechos políticos de las mujeres, he impulsado todo lo que implica la lucha contra el acoso y la violencia política, que inclusive se ha venido apoyando desde el órgano ejecutivo con leyes específicas, con normas específicas que afectan, digamos, al trabajo que puedan realizar las autoridades electas, o sea, hablamos alcaldesas, concejalas, asambleístas, y las autoridades designadas, como puede ser mi caso u otros casos, a los cuales la ley 243 protege. He pensado que inclusive este tema puede rayar ya en un tema o en un caso de acoso político o de violencia política extrema, porque de un momento a otro, estando en un evento, como usted lo ha dicho y yo lo recuerdo, nos hemos enterado que había un decreto supremo y horas después ya había la posesión del nuevo ciudadano. Bueno, entonces esas cosas definitivamente no podrían suceder en un estado de derecho como es en nuestro país. Hay que respetar la constitución política del estado, hay que respetar las leyes, sin ir lejos con el ejemplo que le pongo y hemos visto ayer, por ejemplo, se ha posesionado a la fiscal general del estado y es específico, como dice el señor Choquehuanca, el vicepresidente, el legislativo de Choquehuanca, dice usted tiene un mandato de seis años. El mandato del señor fiscal, al igual que el mandato de los vocales electorales, es un mandato fijo, en el caso de los vocales electorales, fijo e inamovible de seis años. Yo simplemente pido el cumplimiento del mandato constitucional que nos da la constitución política del estado. ¿Al señor fiscal general lo van a poder remover con un decreto supremo? Le pregunto, pregunto, nada más, ¿podrán hacerlo? ¿Podrá hacerlo la asamblea legislativa con un proceso? No sé, ¿alguna ley? Posiblemente, pero tienen que hacerlo. Hay que recordar, por ejemplo, que el año 2019, cuando se vino la crisis política que vivió el país, todos los vocales electorales han sido destituidos, y esa es la palabra, han sido destituidos, vocales nacionales, departamentales, han sido destituidos, pero con una ley, una ley especial, una ley corta. No ha sido con un decreto que han destituido a los vocales en aquel entonces, y ahora, por ejemplo, a diferencia de lo que ha sucedido ahora y con mi caso particular, un decreto supremo que se impone al Tribunal Supremo Electoral, se dice de cumplimiento obligatorio, evidentemente, pero totalmente inconstitucional, ¿no? Entonces, hay esas excepciones que se dieron en 2019, no sé qué pasó posteriormente, si la gente no se siente agraviada, por supuesto que va y se quede en casa, pero cuando las mujeres particularmente nos sentimos agraviadas, por supuesto que vamos a exigir, vamos a reclamar, y peor si las medidas que se han tomado en contra de una son inconstitucionales, ¿no? No puede estar un decreto presidencial sobre una ley, que es la ley 018, sobre una constitución política del Estado, que es la máxima carta magna de nuestro Estado, no podría estar un decreto presidencial por encima de la Constitución, y es por eso que hemos esperado este tiempo, hemos recibido respuestas que no han dado salida a la situación en la que me han dejado, a la indefensión en la que me han dejado, y bueno, por eso es que he presentado esta acción de amparo constitucional, entonces lo único que espero es que los vocares de la Sala Constitucional 2 de la Paz, pues hagan justicia, ¿no? Que hagan justicia sin mayores presiones políticas, que resuelvan lo justo, eso es lo único que pido, Milton. Claro, y vamos a conocer eso, ¿para qué hora está fijada la audiencia? Para las 2 de la tarde se ha fijado, entonces 2 de la tarde, y algo también que me extraña es que se haya fijado vía virtual cuando ya se están realizando las audiencias públicas, ¿no? Entonces sí, la semana pasada tuve la oportunidad de ver algunas audiencias ahí en la Sala Constitucional 2, audiencias públicas, por supuesto, pero en el caso particular se ha fijado una audiencia virtual, ¿no? Es mediante un link, será una sala de Zoom en la cual todos los que están llamados a defenderse, que en este caso será el presidente, la ministra, los señores vocales del Tribunal Supremo Electoral, deberán estar presentes. Vamos a estar atentos, en caso de que se le dé la tutela, ¿esto implicaría que le tienen que reponer el puesto en la sala plena del Tribunal Supremo Electoral? Por supuesto que sí, además de la abrogación del Decreto Supremo y, por supuesto, la restitución de los derechos como vocal del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a estar atentos entonces. Dina, muchísimas gracias por estos detalles. Atentos entonces a la audiencia que se ha fijado para hoy para ver cuál va a ser la determinación. Lo dice Dina, aplicando la ley simplemente tal como está, él debería dársele la tutela tomando en cuenta que sí hay constitucionalmente la posibilidad o la potestad que se le da al presidente de designar, pero en la ley en ningún momento dice tiene la potestad de destituir. Entonces, bajo ese argumento tendría que brindársele la tutela a Dina Chukimia. Vamos a ver, bueno, interpretaciones, hay miles de las normas en nuestra justicia, más aún. Entonces, veamos con qué sale en esta tarde y veamos cuál va a ser también el resultado de lo mismo. Dina, muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias a usted, Milton, y que un saludo a todo el país. Buenos días. Muchísimas gracias. Dina Chukimia, ex vocal por el momento del Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, ha presentado un amparo para ser restituida en el cargo, tomando en cuenta que ella alega que no ha recibido ninguna comunicación, ningún argumento para haberla cesado en el cargo y que, según la norma, la potestad que tiene el presidente sí es de instruir la designación de un representante de él al interior de la sala plena, que lo hizo con la señora Dina Chukimia, pero en ningún momento ya le da la facultad de destituir, porque el órgano electoral es un órgano independiente. Poder ejecutivo, poder electoral, poder judicial, entonces no podría, sería como un tema de intromisión el ya después de haber designado a alguien retirarlo y más aún sin argumentos como manifiesta la señora Dina Chukimia. Vamos a estar atentos. ¿Cuál va a ser la respuesta del presidente Luis Arce? La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, que han sido los, por supuesto, citados en este amparo constitucional y también los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que recuerdo cuando hubo el reemplazo, mostraron también su sorpresa por lo que había pasado y porque supuestamente no se podría realizar este tipo de cambios. Pero veamos ahora qué dispone la justicia. Nosotros vamos a hacer una pausa en esta edición informativa y enseguida volvemos con más información para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.